bueno acá presentamos el modelo exclusivo para toda la línea renault este es un modelo 100% compatible para toda la línea renault desde el año 2015 en adelante este modelo android 2021 particularmente este equipo cuenta con un procesador de 8 núcleos con 4gb de ram 64gb de discos dark play android auto y pantalla ips el gps que entregamos con este equipo desde la línea sier es un gps satelital 100% autorizable vía wifi pero particularmente este vehículo permite además utilizar el web este gps es un gps de datos donde actualiza todo el recorrido en base al tránsito que hay en el momento podemos acceder a la pantalla principal donde accedemos a la radio donde vamos a tener un reproductor de música a través de pendrive bluetooth manos libres y reproducción de música posibilidad de ingreso de cámara dvr de producción de vídeos este equipo de más cuenta con un procesador de sonido y ciento por ciento compatible con comandos al volante la grabación de la música es desde los principales accesos pudiéndose grabar cualquier radio particularmente con el solo hecho de grabarlo teniendo apretado el botón volviendo a la página principal vamos a poder acceder a las diferentes aplicaciones como por ejemplo youtube por ejemplo spotify o cualquier aplicación que funcione bajo android ante cualquier consulta somos salio argentina y pueden llamarnos por teléfono o a través no estás reventa de todos muchas gracias GRACIAS MUCHAS 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 Gracias.